Bueno, entonces, dentro del proceso de sanación, nosotros necesitamos reconocer, como todos aquellos aspectos que son necesarios comprender para saber cómo se mueve la dinámica humana. ¿Sí? Vamos a ir acá más cerquita para que se escuche bien el audio. ¿Cómo funciona la dinámica humana? Hagamos de cuenta que el planeta Tierra es como un colegio. El universo tiene todos los grados del colegio, kinder, jardín, todo eso, ¿cierto? Y para poder ser evaluados y cumplir, ¿cómo se llaman en los colegios? Las competencias, es necesario que haya un modelo pedagógico, ¿cierto? El modelo pedagógico del planeta Tierra se llama las leyes universales. Y ese modelo pedagógico se utiliza para que nosotros como seres humanos no nos perdamos en el camino y que si nos perdemos, pues seamos otra vez llevados a ese lugar de donde nos desviamos para poder avanzar en nuestro proceso. Entonces, hay leyes que son violables y otras leyes son inviolables. ¿Cuál es la diferencia? Es como en el colegio. Una ley que no es violable es hacer pastel. ¿Cierto? Pero uno puede violar la ley y comerse un confitico y no pasa nada. ¿Cierto? Si la profe lo pilla, de pronto le dice bote el papel, pero no es tan grave. Y trae consecuencias, pero son consecuencias que se pueden reparar. Pero hay leyes que son inviolables y que el sistema en sí no permite. No, no y no. Entonces, es muy, muy, muy importante que nosotros tengamos claridad en estas leyes porque eso nos va a permitir avanzar como no se imaginan en nuestro proceso espiritual, en nuestro proceso de conciencia. Vamos a empezar con las leyes de la mayor a la menor. ¿Sí? Fíjate mi muñeca. Las cuatro leyes superiores son siempre sí o sí inviolables. Las tres primeras leyes son violables y su violación trae consecuencias que representan como lo que nosotros denominamos el carno. ¿Sí? Traen consecuencias a nivel físico, emocional o mental. La primera ley, o sea, de la que vamos a hablar, que es la ley 7, la más elevada, se llama la ley de amor. La ley de amor nos dice que todo tiene un propósito y que reconocer nuestra esencia divina y perfecta es ese propósito. A través de los procesos pedagógicos que nosotros vivimos en el planeta Tierra, que son las pruebas que nos pone Dios, el universo, y lo que nosotros mismos vamos creando y vivenciando en el camino, es que nosotros avanzamos para encontrar esa esencia divina. Es muy importante esta parte que dice acá esencia divina y perfecta es el propósito y el bien mayor de todo ser humano. Conectar esa esencia, retornar. ¿Cómo hacemos para aprender y reconocer esa esencia? A través de lo que llamamos karma, destino, misión, cada una de ellas muy diferente, ¿cierto? Incluyendo la función. El karma es lo que nosotros aprendemos como consecuencia de una acción incoherente, ¿sí? El destino es lo que nosotros elegimos o decidimos que necesitamos vivir en el plano Tierra como una manera de trascender e integrar procesos muy profundos. La misión, ¿qué es lo que me da la gasolinita de la vida y el aliciente para continuar en cada momento de la existencia y se relaciona con el disfrute? Y la función, ¿qué es lo que yo hago para ganarme el sustento de la vida? Es una ley divina entonces. Siempre, siempre. Cumplir una misión y establecer una función. Entonces, por eso, miren que hay como un... ¿Cómo se llama eso? Un... Como una premisa que dicen los abuelos y es que todas las personas, si tengan mucho dinero o no tengan la necesidad de trabajar, siempre deben cumplir algo, llevar acá alguna función. Porque es una ley divina y a través del cumplimiento de esa función se puede conectar con la misión. Cuando nosotros llegamos más o menos a la mitad del cuarto nivel de conciencia, eso lo vamos a hablar más adelantico, los seres humanos estamos listos para que nuestra función sea la misma misión. Y la misión es todo aquello que yo podría hacer independientemente de un pago, que es fácil para mí, que es disfrutable, que es una nota y que representa un bien a la humanidad. Pero existe misión personal y misión social. Entonces, la misión personal está muy alineada con aquello que yo vengo a hacer por mí y se conecta directamente con el destino. La misión social es eso que yo vengo a cumplir en retribución a la humanidad y que se relaciona con el servicio. A mayor conexión con el servicio, más profunda la misión, ¿sí? Entonces, esta ley de amor es una ley fundamental porque es la ley a través del cual de esta ley parte todo, absolutamente toda creación y todo proceso. Entonces, cuando yo me salgo de la ley de amor le doy prioridad al intelecto y cuando yo le doy prioridad al intelecto me desconecto del amor esencial. Entonces, el poder que yo integro no se conecta con un cumplimiento a nivel de la misión sino con un proceso de egocentrismo con un proceso de querer acaparar de querer el bien personal independientemente de los demás y ahí es cuando se conecta el karma. Sí o sí yo tengo que estar en ley de amor. Entonces, cuando yo me desconecto de ese nivel de amor me desconecto de la función y de la misión y eso hace que se genere una interferencia que me desconecta de los demás propósitos. Entonces, nuevamente me llama el ser a generar una búsqueda. Por eso la ley de amor es inviolable. Porque sí o sí pase lo que pase, sea lo que sea el proceso pedagógico me va a enmarcar en karma en destino en misión y en función como sea que yo elija. Cuando yo no estoy vibrando en armonía con la ley de amor conecto el karma. Y esto hace que mi nivel de dificultad en la tierra sea muy alto. Es como la manera que encuentre el diseño pedagógico de que nos conectemos con la humildad con la sencillez con el servicio y con el amor. Entonces, por ejemplo ustedes se han dado cuenta que hay científicos que son muy tesos muy tesos que han estudiado muchísimo 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 y se convierten como en ateos. que ya no creen en Dios todo es científico nada tiene un propósito espiritual y se vuelven tan científicos que ellos se conectan es más con una condición asociada al poder que al servicio. Cuando eso ocurre inmediatamente se conecta el karma. Entonces, por ejemplo el científico que creó la pólvora ¿para qué la creó? La pólvora fue creada por un japonés en el tiempo de construcción donde necesitaban detonar piedras para abrir espalos para hacer como casas para las personas y que los y las personas que trabajaban como en esas labores de construcción que son tan pesadas pues no se tuvieran que esforzar tanto levantando piedras o abriendo caminos sino que eso lo pudiera detonar ¿cierto? Pero se dio cuenta que eso era bueno y que servía como explosivo y que era bueno pero no no traía un beneficio económico tan importante ¿cierto? entonces en su nivel de conexión mental lo que se le ocurrió es que si eso podía detonar de esa manera pues lo que el siguiente paso es que también no podía ocurrir con los humanos y él creó las balas y todo eso como un instrumento para enriquecerse en sí mismo entonces miren que lo que al principio era juegos pirotécnicos y luego eran o primero era de la construcción y luego juegos pirotécnicos en un error de darse cuenta que alguien se estalló y murió porque pues por un accidente fue lo que lo conectó para generar esa arma se salió de la ley de amor y todavía esa energía ronda acá entonces ¿eso qué generó? un karma ¿sí? es muy importante que lo tengamos claro porque cuando nosotros conectamos la ley de amor mientras más en armonía estemos con ella más hermosa maravillosa fluida y abundante es nuestra vida ¿cómo también nos salimos de la ley de amor? no tiene que ser pues con una pistola nos salimos de la ley de amor cuando no conectamos la gratitud cuando nos quejamos de lo que vivimos cuando nos sentimos víctimas del proceso entonces creo que hurre que yo genere un karma para que por armonía yo aprenda a valorar y así se va dando el proceso pedagógico otra ley inviolable es la ley de manifestación esa es la ley número 6 la ley de manifestación nos dice que todo lo que existe en el universo está manifiesto o es manifiesto todo lo que es materia proviene de una energía o información y toda energía es creada a través de un pensamiento entonces por eso es que en la meditación también nos hacían como como ese trabajo tan profundo a través de la mente y que nos invitaban a que pensáramos como queríamos sentirnos y como queríamos vivir porque es que realmente ya todo en el universo está creado cuando un cantante crea una canción esa canción ya existe y manifiesta sí pero ya existe en la energía las palabras todas están entonces todo en el universo ya está lo importante es que yo pueda reconocer y comprender con qué voy a resonar y yo resueno desde la ley de manifestación con todo eso que ya está manifiesto o bien manifiesto a través de mi polaridad energética si yo todo el tiempo estoy negativo temeroso desconfiado amargado enojado bueno esas emociones cualquiera entonces yo lo que voy a manifestar es la energía de ese manifiesto porque es la resonancia en la que yo vibro sí pero si yo todo el tiempo estoy en una relación de pensamiento creadora positiva mi energía se va a elevar hasta un nivel de resonancia donde yo pueda manifestar eso que desee por eso es importante uno levantarse de buen ingenio sonriente agradeciéndole a la vida independientemente de lo que sea que uno esté viviendo por eso es importante todos los días por ejemplo cuando uno se levante va a ser un ejercicio que vamos a hacer durante este mes todo lo que vamos cuando nos levantemos vamos a pensar en cómo nos queremos sentir qué queremos vivir yo deseo sentirme en paz yo deseo sentirme más feliz yo deseo solucionar esta situación porque cuando yo deseo desde un pensamiento de gratitud eso se va a manifestar entonces es muy importante que comprendamos que todas nuestras creaciones provienen de esa ley de manifestación y que nosotras somos las que los que establecemos esas creaciones a través de la energía del pensamiento que es el transcanalizador entre la energía manifiesta y la manifiesta o la manifiesta y la manifiesta la tercera ley que sería la quinta es la ley de polaridad la ley de polaridad nos habla de que toda creación es la unión de dos polos y nos habla de esa dualidad ¿cierto? nos habla de los opuestos complementarios y nos enseña que cuando nosotros estamos pendulando en una dualidad es imposible generar un estado de creación porque no es los zapatos entre en nuestra tranquilidad no voy porque tienen un parámetro toquese de escala una oportunidad ponemos ay mirad los manteles ay 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 yo os salieron corriendo ay no frío ponemos el calentadorcito Les pongo calentadorcito Ay, verás Si quieren Les pongo calentadorcito Créame Por el momento Pues yo hago por el momento Pues no, yo estoy bien Yo estoy bien O te saqué la chaqueta Entonces esa led de polaridad Cuando nos salimos de ella O cuando no estamos más bien en armonía con ella Es que logramos esos estados Que nos decían en la meditación de infertilidad Porque no podemos crear Si no estamos en un centro equilibrado Entre el femenino y el masculino Toda creación es la unión De los dos polos opuestos complementarios Una energía femenina Que es el pensamiento Miren que importante Y miren lo importante Que es sanar el femenino Si yo sano mi polaridad femenina Yo sano el pensamiento Si yo sano el pensamiento Yo creo Y una energía masculina Que es la acción Todos en el universo Somos creadores Le abren a Adri Por favor Estaba sacando la casita por la ventana El femenino El sagrado femenino Porque es que es una base muy importante Miren que toda creación inicia Desde esa ley de manifestación Que se genera a través del pensamiento Pero yo no puedo concretar Pero yo no puedo concretar esa creación Si yo no tengo la unión de dos polos Opuestos complementarios Y esa creación opuesta complementaria está en el femenino Que es la mente Y en el masculino Que es la acción Entonces Si yo tengo una mente muy positiva Por ejemplo Pero yo no llevo a cabo la acción ¿Qué ocurre? No hay creación No hay creación Y si yo Tengo un masculino Muy integrado Y actúo Pero no tengo una mente clara ¿Qué hago? No hay creación O puede haber una creación Pero a la inversa ¿Sí? Hay una cosa que se llama La energía del intento Es un concepto Que yo quiero que les quede muy claro Porque la energía del intento Nos dice Que todo proceso de creación Es factible Cuando la energía femenina Que es la mente Se unifica con la energía masculina Que es la acción En una coherencia perfecta Donde el integrador Es la emoción Entonces Si yo voy con la certeza En mi ser Y en mi sentir Y creo una Emoción De confianza Y mi mente Va clara Y enfocada A donde yo voy a crear ¿Sí? Cuando yo llevo a cabo La acción Esa acción Se manifiesta En magia Si me la Si Si me estoy siendo Clara Entonces Por eso es tan importante Esa coherencia Que nos hablaban En la meditación Entre pensar El expresar El sentir Y el actuar Y por eso Es tan importante La polaridad De la energía En la actitud Porque si yo Por ejemplo Digo Ah claro Entonces la energía masculina Es la acción Bueno yo lo voy a hacer Pero hoy lo hago Con una actitud negativa Con una actitud de rechazo Con una actitud de pereza Con una actitud de enojo ¿Qué va a pasar? No va a confabularse Esa energía del intento Y si no se confabula Esa energía del intento ¿Qué creen que pasa? Se hacen creaciones A la inversa Entonces cuando uno dice Como Pero es que yo quería esto ¿Por qué me sale esto? Ah pues entonces Devuélvete Y empieza a reconocer ¿Qué fue lo que tú Empezaste a manifestar Desde el pensamiento Que empezó a desviar La energía Y genera una creación Completamente A la inversa Diferente a lo que yo quería O parecido Pero no lo que quería Entonces es cuando Entramos en un estado De desconexión Con el merecimiento Y decimos como Bueno es mejor eso que nada No Es mejor lo que yo quiero Y deseo Me lo merezco Ahora Estoy listo Para recibir Ahí está la claridad Del pensamiento Entonces es muy importante Que tengamos mucha claridad En esa ley de polaridad Porque la ley de polaridad Nos invita a sanar Nuestro femenino Y nuestro masculino Cuando nosotros sanamos Esos dos niveles Estamos unificados Y si estamos unificados Como nos decían En la meditación Hay una gestación Hay una gestación Porque se une El óvulo Con el espermatozoide Y generan Todo ese impulso energético Para que Se efectúe Un nivel de creación Sí Sí Hay que poner No pasa Ya Sí Ya sí Muy bien Entonces La cuarta ley Es una ley conocida Es una ley conocida Como la ley de evolución ¿Qué me dice la ley de evolución? La ley de evolución Me dice Todo es un proceso Y en él Hay diferentes niveles De conciencia Pero sí O sí Necesariamente Los aprendizajes Requieren Un tiempo Y un proceso Para poderse establecer Entonces ¿Qué pasa? Por ley de evolución Yo puedo decir Yo quiero tener un bebé ¿Cierto? Y la ley de evolución Y yo digo Yo quiero tener mi bebé Y ya Y que ya me nazca De tres meses Ya tenga tres meses Desde nacido Que la ley de evolución Te va a decir No, todo requiere un proceso Tú tienes que hacer Todo un proceso De sanación En conexión Con tu conciencia Para que pueda darse Esa unión De esas dos semillas Se pueda dar Una gestación Y esa gestación Requiere un tiempo De desarrollo Que serán En el humano De nueve meses Y cuando yo Paso ese tiempo Entonces Podrá nacer un ser Y no nacerá De tres meses Nacerá De un día De nacido ¿Sí? La ley de evolución Nos protege Del afán Nos protege Del ego Que quiere Que todo Sea ya Que quiere Que todo Sea inmediato Y que no le da Tiempo A los procesos De integrarse Si un cuerpo Imagínense Estuviera hoy En un día En día uno De embarazo Y yo quiero Que el bebé Me nazca Ya Entonces mañana Tiene Ya está En este tamaño ¿Cómo creen Que reaccionaría El cuerpo? No aguanta Entonces la ley De evolución Es una ley Inviolable Porque ¿Qué hace? Porque hace Que uno Viva esos procesos Protege la vida Protege la vida Y permite Generar Integraciones A través De los procesos Si yo no vivo Un paso a paso Y no voy Descubriendo En el paso a paso Lo que cada proceso Me enseña Entonces Yo no podría Aprender Entonces es necesario Sí o sí Necesario Tener paciencia Y dejar que el ego Se revolque Un poquito Mientras aprende Aceptación La ley De evolución Nos enseña Paciencia Y aceptación También Por ley De evolución Comprendemos Que el hecho De que yo Me quiera Volver un iluminado Y llegar a séptimo Nivel de conciencia Y poder volar Y volverme Un maestro ascendido Por el hecho De que yo Lo quiera hacer No quiere decir Que se vaya a dar Porque por diseño Pedagógico Aprendemos Por cadenas Cooperativas ¿Qué quiere decir? Resonamos Con los seres Que están A nuestro mismo nivel Para todos juntos Aprender Y desde ese nivel Esa información Que se sana Y se aprende Y se comprende Como rejilla Planetaria Se Lleve Se impulse Hacia el consciente Colectivo Para que muchas Otras personas Lo puedan comprender Entonces el proceso No puede hacerse Solo Por eso La ley de evolución Nos enseña A hacer Trabajo en equipo El trabajo en equipo Nos permite crecer Y avanzar Es necesario Si o si Aprender a tener En cuenta Al otro Si o si Confiar en que El otro puede Si o si Ver al otro Con toda Su capacidad Y comprender Que si Lo dice otro ser Es capaz Yo también Porque eso Nos da Confianza Y la certeza De que De todas maneras Independientemente Del ritmo Del otro Todos lo vamos A lograr Si Es muy 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 importante Esta ley Porque cuando Nosotros Transgredimos O intentamos Transgredir La ley de evolución Lo que terminamos Haciéndonos Daño A nosotros mismos Si Entonces Recuerden La ley de evolución Cuida la vida Nos ayuda a integrar Procesos Y nos enseña Paciencia Y aceptación Dudas Preguntas Inquietudes Hasta aquí Si en cuenta Esa ayuda Entonces Por ejemplo Una historia De vida Como esa señora Es que se tiene Que conectar Con la humildad ¿Y cuál señora? Es la de la niña La que está contando Adriana Bueno Esa vida Tan 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 Sí Desplazada Del señor No habría que canalizarle Había que canalizarle Y preguntarle En su plan divino ¿Cuál es el propósito? Lo que pasa es que Como nosotros tenemos Un ego Creemos que esa vida Es horrible Pero quien dijo Que es horrible Ella puede estar Aprendiendo el desapego A través de un desplazamiento Puede que en otra vida Haya sido una reina Y era muy apegada A las joyas O yo no sé Y en esta vida Está aprendiendo el desplazamiento Está aprendiendo el desapego A través de un desplazamiento Entonces Lo que nosotros Como Como juicio De ego y mente Vemos como algo Muy horrible Puede ser algo Maravilloso Para ella Está aprendiendo el desapego Tiene muchos hijos Seguramente En otra vida No pudo tener hijos O ella eligió Ser mamá De muchos hijos Para despertar Su potencial materno Para darse cuenta Que ella tiene El poder interno Para adelante Lo que sueñe Y desea Y anhela ¿Sí? Puede que ella Esté en unas situaciones Digamos De pobreza Física Pero que necesite Sus niveles De pobreza física Para darse cuenta Que ella Finalmente No es pobre Físicamente Sino que Es una pobreza mental Y que si ella cree En ella Puede salir adelante Entonces Por eso es que Nunca nada Es lo que parece Ella Lo que sí Sabemos Es que está aprendiendo Y que a partir De ese aprendizaje Está integrando Un montón de claridades En su ser ¿Cierto? Y dentro de ese proceso De evolución Seguramente También está Integrando La aceptación Para recibir Con amor Lo que le llegue Que es lo que Todos tenemos Que hacer Decidir Con amor Lo que nos llega Pero también Decidir Por ley De manifestación Yo que voy a crear De acá en adelante Entonces yo podría En ese caso Elegir Y decir Ay no Soy desplazada Lo peor No yo me quedo Acá entonces Ya me comí Un gusanito No Es que pesar de mí Vuelve el perro Arrepentido Sí Yo me puedo Quedar en ese estado O yo puedo decir Esa es una oportunidad Para conocer Nuevos horizontes Para hacer nuevos amigos Para conocer personas Maravillosas Para abrirme caminos Para crear Para comprender Que no necesito Una casa Para sentirme Seguro Sino que yo Puedo ir a joder Un puente Y ahí mismo Me siento seguro Porque mi casa Es esto Que encuentro acá Y en resonancia En su momento Voy a crear una casa O Esa es la certeza De que yo puedo Crear las casas Que sean necesarias Porque tengo Porque tengo ese poder De creación ¿Sí? Entonces Precisamente es eso Que nosotros Dentro de un esquema Creemos que las cosas Deben ser De cierta manera Pero cuando uno Va a ver Lo que para uno Puede ser horrible Para otra persona Puede ser normal Yo les contaba En el curso pasado En el de Ángeles que empezábamos Que uno muchas veces Por ejemplo Cuando va en la vía A la costa Que ve esas casitas De madera Uno dice como Ay que pobreza Tan horrible Que pesar de esa gente No Es su cultura Ellos viven así Porque Esa es su idiosincrasia Y les dicen Ay que pesar No ayudemos Los bellos serbos Por ahí Viviendo con los marranos Y con las vacas Esa es su idiosincrasia A ellos les gusta ¿Sí? Ellos que mira Si se los ollan así Y El que se está mortificando Es el que tiene La estructura Cuando nosotros Nos soltamos Y nos desapegamos Entendemos que Ah es que para ellos Lo que está bien Es Tener pisos en tierra Porque eso Se absorbe la energía La La suciedad Y el mugre Ah es que ellos Tienen es letrina Ah es que ellos Reciben es el agua lluvia ¿Sí? Pero no porque Que no quieran Tener otra manera Porque así es como Es su cultura Y así es como Aprendieron Y así les puse Y se sienten bien Y ustedes pueden ver Y hay seres Que pueden tener Hectáreas De ganado Y les va bien Y comen súper bien Y todo Y viven en su casita De tierra De tierra De bareque De tablas Y la gente Sufriendo Y no se dan cuenta Que ellos están felices Y se sienten Súper millonarios Y usted entra a la casita Y entonces encuentra Un plasma Y un equipo gigante Porque para ellos Es más importante Tener el plasma Y el equipo gigante Que la casita En material Ay, pero esta gente Si es bruta Ven, en vez de hacerse A la carita Gasta cinco millones De un traidor No, es que ellos Se sienten Que tienen un palacio En su palacio Tienen sus cosas ¿Sí? Es, es, es Es esquema Del ego Y de la mente Que nos lleva A pensar Y a creer Que las cosas Son buenas O malas Simplemente son En una conexión De correspondencia Con una aprendizaje Que cada ser Está integrando ¿Sí? Y eso nos lleva A la ley de correspondencia A partir de esta ley La ley de correspondencia Es la tercera ley Esta ley Si es violable La ley de correspondencia Nos dice ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Y de qué manera? Yo puedo elaborar Mi proceso Por eso es que Muchas veces Uno dice Ay, yo quiero Ir a Dubái Y tiene la plata Y todo Y va y paga La excursión A Dubái Y lo llaman Y le dicen Ay, no La excursión Se canceló Ay, no ¿Cómo así? Yo espero La próxima Entonces ya Se espera Y dice Ay, yo quiero Ir a Dubái Bueno, vamos a esperar Para la próxima excursión Y cuando hizo Todas las vueltas Esperar la próxima excursión Cerraron el país Y no dejan Entrada nada De Colombia Ah, pero entonces ¿Qué? Yo soy una lama ¿Quién cura? No, no te corresponde ir Porque no tienes que ir A hacer aprendizaje Allá Porque vas a perder el tiempo ¿Sí? Entonces la ley De correspondencia Nos dice que Cada cosa Siempre debe estar En su lugar Y que Nos invita A no forzar Ni las realidades Ni las situaciones Sino fluir Desde un estado De aceptación Claridad y tranquilidad Frente a cada proceso ¿Cierto? Entonces cada cosa En su lugar Y un lugar Para cada cosa Cada cosa En su momento Y un momento Para cada cosa De esta manera Entonces la ley De correspondencia Rige Los procesos De evolución O sea Es la ley Que se encarga De sincronizar Todo Para que yo pueda Realizar mi proceso De evolución Interna Y trascender La violación De esta ley Genera bloqueos A nivel De la escasez Entonces genera Pobreza Emocional Mental Física Pero la ley De correspondencia Es muy bonita Porque también Esa es la ley Que nosotros Más fácilmente Violamos Porque nos conectamos Con el pesar Con el pobrecito Con el que hay que pesar ¿Cómo lo va a hacer Vivir esto? La ley de correspondencia Nos dice Cuando realmente Nos enseña Cuando realmente Nos corresponde Como su nombre Lo dice Apoyar el proceso A alguien O no Entonces la ley De correspondencia Se relaciona mucho Con esa Palabra que decía Jesús Que no es Dar el pescado Sino enseñar a pescar Cuando nosotros Podemos Generar Una correspondencia Como maestros Con los demás Eso va a hacer Que se genere Abundancia En el otro Porque está aprendiendo Y trascendiendo Sus limitaciones Y al mismo tiempo Entonces Por ley de armonía Va a retornar Esa abundancia Que yo estoy proyectando Entonces uno muchas veces Llega y dice Ay no Pobrecita esa persona No Tenemos que abrir plata Porque es que Mireia es una persona Que no tiene No tiene plata Para comer Pero uno va Y ve Y la persona Tiene salud Está joven Tiene todas las posibilidades Tiene manos Para trabajar Tiene la fortaleza Puede que no tenga Trabajo Está bien Puede que no tenga Educación Está bien Pero hay muchas cosas Que pueden hacer Sin educación Puede que Si tenga 20 hijos Está bien Pero hay muchas cosas Que pueden hacer Sin educación Entonces si uno llega Y le dice a esa persona Ay mira De todo eso 100 mil pesos Y esa persona dice Ay gracias Y los aprovecha Y no ve que De esos 100 mil pesos La persona Montó negocios Así sea Empezó a vender chicles Lo que sea O lea un limón En los demáforos Lo que sea Que haya hecho Entonces uno dice Me correspondía Ayudarle a esa persona De esa manera Pero si yo Por ejemplo Le doy esos 100 mil pesos Y la persona Los dos días Me dice Ya se me acabó Es que merkey Ya se me acabó Se me va a colar Otra vez Sé que está generando NCC Y está Porque le estás Limitando la capacidad De conectar Su creatividad Para manifestar Una realidad Mejor para sí mismo Entonces a veces Cuando uno tiene que decir No yo ya te ayude Con eso Pero yo sé Que tú puedes salir Adelante Y lo vas a lograr Vamos tú puedes Hay veces Lo que nos corresponde No es dar el pescado Sino enseñar a pescar ¿Cómo sabemos Que estamos en correspondencia? Esa pregunta ¿Cómo identifico yo Por ejemplo En qué momento puedo O debo Pues por ejemplo Ayudar o no O permitir Que algo pase o no Número uno Observando la actitud Del otro Número dos Sintiendo tu corazón Pero no es un corazón Desde el pesado Sino que tú puedas Observar Y decir De verdad yo siento Que tengo que llevar A esta persona De esta manera Ok yo lo voy a hacer Y que cada parte Del ser Con las fuerzas Del corazón Saben que eso Es lo que hay que hacer Ahí hay una correspondencia Pero otras veces Ustedes como Pues es que Que van a ayudarle Pero Pues es que yo sé Que de todas maneras En una semana Me va a volver a pedir No es que Pues que bueno Que esta persona Saliera adelante Pero yo sé Que no lo va a agradecer Ah bueno No yo sé Que no la voy a valorar Y cuando uno hace eso Definitivamente Ya le toca Digamos ese karma Ajá Es porque genera un karma Y genera escasez Pues si tú por ejemplo Lo que haces Es solucionarle A todo el mundo Los problemas Dándole plata Que ocurre Que el universo Te va a quitar el dinero Para decirte No seas más interferente Que este te está tirando En la vida del otro No tengas dinero Y seguramente Vos vas a volverlo a conseguir Porque tenés el poder ¿Sí? Pero vas a tener Un tiempo de bloqueo Mientras aprendes Que no es Volviéndose Robin Hood Como vas a enseñarle A los demás Sino En la justa medida Lo que desde el ser Sientes Que es correspondiente Eso es muy Muy importante Porque este te está Cállate que es la base De vivir en coherencia O sea Esta es la base De uno poder Actuar en fidelidad A uno mismo Cuando yo me conecto En fidelidad A mí mismo Inmediatamente Los procesos de abundancia Fluyen Porque si yo siento Ay es que yo no quiero Ir a ese lugar Yo siento que no quiero Ay pero como no voy Pues se van a enojar Conmigo Violaste la ley De correspondencia Si tu ser Te está diciendo Que no A no ser De que nos estemos Generando un sabotaje Que diga Ay no es que yo no quiero De ese lugar Porque que pereza Solo empiezan a preguntar Y de todas maneras Lo juzgan Y que me van a decir Y mira Ay no tengo ropa linda Para ir Ya cuando puso Todos esos pelos Eso es delir Si Y ahí también Es muy importante Que lo tengamos claro Porque cuando yo Me estoy limitando En vivir un proceso Asociado A un ego Interno Que no quiero enfrentar Y trascender También estoy violando La ley de correspondencia Si Entonces no es como que No es que no me corresponde Ay porque yo siento Que no quiero decir Que no quiero ir Y porque no quiere decir No porque cuando usted Tiene razones Por las cuales No quiere hacer algo Es porque es un proceso A través del ego Cuando usted No tiene razones Y se siente como No es que yo no sé Yo no te sé decir O sea a mi me encantaría Ir pero yo siento Como que no Ese es un proceso De ser Entonces ahí Si no hay correspondencia Cierto La ley de correspondencia Tiene una partecita Que se llama La ley del 2 Y la ley del 3 Que es como una Como un tip O Como se dice eso Como un Como un medidor De que voy haciendo Las cosas bien Y que me corresponde De acuerdo a mi propósito Y plan divino O no Entonces por ejemplo Yo ya le digo Yo me voy a ir Para Santa Marta Si Bueno yo me voy Para Santa Marta En tal fecha Voy a comprar tiquetes No hay tiquetes Voy a ir a terminar Y voy a comprar Un Con un tiquete Para el bus Y está el doble Está el doble Ay Es eso Bueno Voy a comprar el tiquete No importa que está el doble Y el día que va a salir Se pincha el bus Entonces la ley De correspondencia Me dice Si tú intentas una vez Y no se queda Intenta la segunda Si tú intentas la segunda Y no se te da Espera un tiempo Prudente Después de que hayas Esperado ese tiempo prudente Prepárate Y conéctate Con tu ser Para darte cuenta Porque no estás siendo Correspondiente Con ese lugar O con ese proyecto Que tienes Y si intentas la tercera Y no se te da Porque no te corresponde A ser Cuando uno Forza Que ahí es Violar la ley De correspondencia Puede que se le dé El proceso Y la situación Pero luego ¿Qué va a tener? Un karma Porque lo forcé Entonces Si yo lo forcé Me estoy obligando A vivir algo Que no tengo que vivir Se vuelve ineficiente El proceso Y me vuelve escaso ¿Sí? Entonces es muy importante Siempre escuchar Las señales Cuando Ustedes se dan cuenta Que uno a veces Vive cosas Y uno dice Esto va derecho O sea Todo lo que yo Estaba diciendo A gente Pero yo no sé Se da Y se da Y todo eso Sí Y me lo facilitan Y no tenía vacaciones Y le dije A mi hijo Sí, tómese el doble Y uno dice Ah, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Todo se da Es porque corresponde Y ahí Sabes mi experiencia Hay luz Pero cuando el proceso Es forzado Que uno es como Ah, no ¿Qué es eso? No Intento por el estelar Me cerrar la puerta Intento por el otro No, cálmese O sea, quiéptese Espere un momentico Mire cuál es el propósito Por lo cual se quiere ir a ¿A dónde va a ir Santa Marta? Ah, yo quiero ir a Santa Marta Para Para aislarme del mundo Porque Todo el mundo Dejaba de amar Ah, esto es el propósito Espero que tienen que Queda acá Pues si usted dice Yo me quiero ir a Santa Marta Porque me quiero ir a conectar Con la gente de la sierra Los mamos Trascender y sanar mi corazón De pronto le dicen Que sí O de pronto le dicen No, usted no está listo No, vamos a poder ir ¿Sí? No es la ley de correspondencia Una opción Para decir como Ah, no me correspondió Y me hubo un patito feo ¿Cierto? Sino que es la oportunidad Para yo darme cuenta De esas cosas Que yo deseo Y que no se me están dando ¿Por qué? No se me están dando ¿Por qué no me siento merecedor? ¿Por qué no me siento Lo suficientemente empoderado Para crearlo? ¿Por qué creo que eso Es muy grande para mí? Entonces Cuando esas cosas No se nos dan Hacemos un alto en el camino Y un trabajo interno Y decimos Ok, me voy a preparar Para volverme Correspondiente Con eso que deseo Y ahí es como vamos Hilando y conectando El poder de la magia Miren que es como Una sucesión De pequeñas acciones Las que nos llevan A un proceso profundo De conexión y armonía ¿Sí? Es muy importante Que tengamos claro esto Porque todos los procesos Que vivimos de escasez Están asociados A una violación De la ley de correspondencia Entonces vamos a hacer La tarea De hacer la listica De mirar Todo lo que nos sentimos En escasez Escasez no solamente Es el dinero Sino que escasez es Es un estado En desequilibrio Que quisiéramos cambiar En nuestra vida Esta que acabamos de ver Fue la ley de Correspondiente Y en la número Tres Cuatro Tres 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 Sigue la ley de armonía Que es la ley número dos La ley de armonía Rige el equilibrio perfecto Es la ley de la justa medida Es como una balanza La ley de armonía Me devuelve exactamente Lo que yo doy Si yo doy amor Si yo doy luz Si yo doy comprensión Si yo doy conciencia Si yo doy sabiduría ¿Qué creen que se va a devolver? Exactamente lo mismo Y con la misma fuerza Si yo doy pensamientos negativos Si yo doy juicios Si yo doy críticas Si yo me victimizo Ante los demás Si yo señalo ¿Qué creen que va a pasar? Voy a recibir exactamente Lo mismo Y con la misma fuerza ¿Sí? Es muy importante Esta ley Porque Violar Esta ley de armonía Trae Inconvenientes Y desequilibrios A nivel psicológico Entonces Es cuando llega La depresión Los conflictos Y el sufrimiento Por ejemplo Para sanar eso Por decir algo Que ya llegue Por ejemplo La depresión O algo así Por haber violado Esta ley Toca buscar Ammonía Implica en ocasiones Decir no Si yo todo el tiempo Digo que decidí Por complacer A los demás ¿Qué va a pasar? Voy a tener enfermedades Porque tengo cargas Me desequilibrio Me desequilibrio Entonces Puedo tener depresión O puedo tener crisis de ansiedad O crisis de pánico ¿Sí? Chiflarse También incluso Porque es Un nivel de presión Muy elevado ¿Sí? Es la ley De la justa medida Y Es muy importante Reconocer que La ley De la justa medida Es Implica todo Absolutamente todo O sea Comer en la justa medida Dormir en la justa medida Hacer en la justa medida ¿Y cómo sabemos Cuál es la justa medida? Porque no nos genera Como Incomodidad De pronto no Porque no está En desarmonía Entonces por ejemplo Si yo me como Tres almuerzos seguidos ¿Qué ocurre? Me duele de estómago Yo voy a diarrea Sentero Violó la ley de armonía Pero si yo todos los días Aprendo a comerme Tres almuerzos ¿Qué va a pasar? Te engorzas ¿Y qué ocurre Si me engorgo? Infermación Diabetes Me duele las articulaciones Me duele el cuerpo Bueno Todo eso ¿Cierto? Pero ¿Qué pasa Si yo me voy al extremo Y digo Almuerzo Solo me voy a comer Tres arroces Y un poquito de ensalada Y solamente voy a Algozar Treinta gramos De comida al día Porque genera Un desequilibrio Y si yo nunca Me como un dulce Después se los empaca todos Exactamente Porque Todo lo que se da Por exceso Luego va a tener Que vivirse Por defecto Y lo que se vive Por defecto Todo lo que se vive Ocurre Luego se da Por exceso Entonces por eso Es importante No tener la coherencia En la justa medida ¿Y cómo sabe uno Cuál es la justa medida? Lo acabo de decir Escuchándose en coherencia Pero ojo Porque escuchándose en coherencia No puede ser alineado Con el ego Es que ahí es donde está La piedrita Que nos lleva A trascendernos Porque yo puedo decir Como Uy no Es que yo estoy muy cansado Porque yo llevo Trabajando Veinticuatro horas Seguidas Y tras noche Y de todo Y eso está muy mal Entonces usted dice ¿Es tu justa medida O no es tu justa medida? ¿Cuánto tiempo lleva Sin trabajar? Y puede que se esté Equilibrando en esos días Porque tenía que trabajar Tres días Seguidos ¿Cómo sabe Cuál es la justa medida Entonces? ¿Por qué? Era como analizar De acuerdo a lo que Ha vivido Como a lo A las cosas Que ha hecho Pero si es que Lo que no te genere O sea Porque uno sabe Que es la justa medida Porque no le genera Rechazo ¿Sí me entiendes? No, porque el ego Puede generarte un rechazo Y decirte Sin que prefiere el ego Ajá Porque como pasa Cuando alguien trabaja mucho Hay que pensar Aquel que no trabaja tanto No le sale Que el otro está feliz Que el otro está feliz Tú Y si no me muevo Pues no he aprendido A caminar Ya tengo un mes de nacido No, no Tengo que darle No O sea Que en la justa medida Como está generando Un impulso energético Profundo En equilibrio Tiene que haber Una quietud Entonces ¿Cómo identificamos Cuál es la justa medida En armonía? Ya Porque lo que no me genera dolor No, tampoco Tampoco porque tú puedes Tú vas a ir a montar En bicicleta Y en la Y estás apenas empezando A montar Montas media hora Y te aseguro Que te duele la narga Como un berraco También es como Identificar O sea Que eso es lo que voy a lograr O donde voy a llegar Exactamente Viviendo La coherencia De lo que la vida Me está mostrando En el momento Si yo en este momento Lo que estoy haciendo Es conectándome Con mi cuerpo Y generando una armonía En mi cuerpo A través Del deporte Pongámosle ese ejemplo La meta La meta es Alcanzar un estado Físico Que me permita Tener un nivel Saludable A nivel Cardiovascular ¿Qué voy a tener Que voy a tener que hacer Al principio Esforzame como un berraco O sea Y cuepucha Y eso Monte bicicleta O haga caminador O lo que sea Que vaya a hacer Y cuando se pare Vean Como poposeado Qué dolor Qué dolor ¿Sí? Haciendo una fuerza Infinita Que mejor dicho Tiene Que llegar A hacerse masajes Porque se le van A reventar Las piernas Y la nalga Usted siente Que ya no puede Sentar en ella ¿Sí? Entonces ahí Estaría fuera Del equilibrio No Estaría en coherencia Y en armonía Porque está conectado Con un propósito Sagrado Que es Establecer la salud Salir de todo Estado de inercia Cuesta Sí Pero un estado De inercia Es un estado De desarmonía Y la inercia La perpetúa El ego Y la mente Todo Implica Mientras yo Me establezco En un nivel Coherente Esfuerzo Dedicación Constancia Y foco Ahora Si yo conecto Ese esfuerzo Dedicación Constancia Y foco Con un pensamiento Positivo Y con una actitud Positiva Esa ley De armonía Me conecta Directamente Con cuál ley Muy bien Con la ley De manifestación Y si yo Genero Ese complemento Por ley De evolución Avanzo Hasta lograr Mi objetivo Y por ley De correspondencia Me vuelvo Correspondiente Con eso Que estoy gestando Y si eso Tiene un propósito Sagrado Por ley De amor Lo que Hoy Lo manifiesto Entonces Entonces Hay tres De nosotros Queremos Lograr Algo En la vida Pero La mente Y el ego Quiere que No me Cueste Un esfuerzo Y dentro De ese Querer Que no me Cueste Un esfuerzo O una Dedicación O un Tiempo O una Atención Porque realmente Me cuesta Un esfuerzo Porque la mente Se resiste Pero si yo No me resisto Nada es Difícil Para mí ¿Sí? Es que Entrenamiento ¿Sí? Sacar el cuajo Hacerlo coherente Comprarse los tenis Que tiene que comprarse Los Chores Esos que se ponen Que tienen como Una nalga ahí De Espuma Algo así ¿Cierto? ¿Para qué? Para ser más amoroso El proceso Pero lo que complica El proceso Es La resistencia Pero si yo Me resisto Estoy haciendo Un jarón ¿Para dónde? A la inversa Si yo digo Es que yo no quiero Es que vea Yo quiero lograr esto Pero es que no Es muy difícil Es muy difícil ¿Qué hago? Genero una fuerza Que le puse Y me devuelve Cuando yo Tengo un propósito Claro Pero yo No genero Un equilibrio Perfecto En ese pensamiento Y en esa actitud ¿Qué ocurre? Cuando yo Tengo un deseo Y eso que yo Deseo manifestar A eso que yo Deseo manifestar Le genero Una resistencia Desde un pensamiento Y una actitud Negativas ¿Qué ocurre? Yo tengo La claridad Y genero Constancia Foco Y dedicación Pero con una actitud Y un pensamiento Negativo ¿Qué ocurre? Hago una creación A la inversa Que hace Que sea más difícil El proceso Y sea más complejo El proceso Y esa creación A la inversa ¿Qué me va a llevar? O sea Como A crear una desarmonía Entonces Por ley de armonía Yo voy a tener ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre?